Marcador oficial de decimotercera carrera, primero el 8, Iliado, segundo el 10, Tío Creyente, tercero el 1, Don Santi, cuarto el 12, Vale Doble, quinto el 15, Making Noise, sexto el 6, Turnstar. El ganador de esta competencia, Iliado, fue criado en el Aras Vacación, Stood Rincón de Piedra, cuidador Facundo Bunge Frères, jockey Facundo Coria. Carrera ganada por 4 cuerpos, del segundo al tercero 3 cuerpos, tiempo empleado, 1 minuto 13 segundos con 45 centésimas. Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros, agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la cancha, el número 10 por dentro del 08, muy cerca del 11. A cuerpo medio viene avanzando el número 9, a medio cuerpo, este es el 12 por la exterior de la pista, cuerpo medio el 1, muy cerca del 4, abierto el 15, a cuerpo medio el 12 el 16. Están en la señal de marcatoria ahora de los 900 metros. El 8 marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos y medio, el competidor número 11, a medio cuerpo, este es el 12 por la exterior de la pista. Por dentro viene avanzando el número 9 junto a la empalizada, a medio cuerpo, el 15, a medio cuerpo, este es el 16, más abierto en busca de los puestos de vanguardia. Muy cerca, ha quedado el 2, muy cerca el competidor número 1 en la demarcación ahora de los 500 metros. El 8 continúa marcando el camino con 2 cuerpos de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos, este es el competidor número 12. Por fuera viene avanzando el 16, muy cerca el 12 al 15, por dentro ha quedado el competidor número 1. Van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales y el 8 se mantiene frente de la carrera. 3 cuerpos de ventaja sobre el 10, a cuatro cuerpos, este es el competidor número 12. Por el lado interior de la cancha viene avanzando el 1, muy cerca el 9, abierto el 15. Empezamos atrás el 16, el 4, el 6, el 3, el 2, 150 metros para el disco y el 8 se mantiene en frente de la carrera con 6 cuerpos de ventaja sobre el 10, a seis cuerpos, lo hace el competidor número 1. A medio cuerpo este ha quedado el competidor número 12, muy cerca el 15 por la estrella de la cancha. Van a cruzar el disco 8 con la ventaja sobre el 10, el 1 y cruzaron el disco. Dividendos de decimotercera carrera, ganador por el número 8, 2 con 15, a segundo 1 con 10, a tercero 1 con 10, número 10 a segundo 1 con 15, a tercero 1 con 10, número 1 a tercero 1 con 30. Apuesta exacta, 8, 10, 12 con 40. Imperfecta, 8, 10, 10, 8, 6 pesos con 10. Trifecta, 8, 10, 1, 22 pesos con 70. Doble, 15, 8, 76 pesos con 80. El triplo, 6, 15, 8, 379 pesos con 80. Des broke el trib mouth. Red 알려za, 7, 27, 70. Este es el enfoque del 15, 20, 25, 27, 21, 23, 28, 14, 21, 24, 20, 21, 23, 24, 28, 24, 28, 27, 28, 29. Gracias.